¡Eh! ¡Eh! Bueno, voy a probarlo a hacer yo solo, ¿vale? Hacer ya maya. Pero en plan... Sin cantar, o sea... ¡Cierra! Hostia, se me olvidó esto, ¿eh? ¡Sin presión, sin presión! ¡Ay, ay! ¡Gracias! 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 Es un tema este, ¿eh? Bueno, como estamos en familia... Quiero que suba a cantar familia. O sea, bueno, no es mi primo ni nada real. Ojalá. ¿Quién quedará? Pero son como si fuese mi familia, son mi familia. Quiero un fuerte aplauso para Luis Fercán. Están en el ring. Y Pablo Moreno. Con Pablo que pusimos quién quedará. A Luis también porque me enseñó a echarle valor a la vida. Y agradezco con ellos, nada, que disfrutéis un poquillo. Esto como si... Y... ¡Viva la Alicia! Bueno, pues como dije antes, es un placer. Sobre todo a gente tan guay como Roy y que... Y que hace cosas tan de verdad. Y... Y bueno, fijaros. Nos meten aquí así como... En mitad de concierto así, para reventar el concierto, ¿sabes? ¿Qué nos cantamos, tío? ¿Nos cantamos algo? Si lo quieras. Si lo quieras. Si lo quieras. Si lo quieras. Caraca. Hay... Hay... ¿Ah... Gracias por ver el video